Alarcón, a continuación se le concede el uso de la palabra en el apartado de iniciativas al senador Jesús Casillas Romero del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la ley de aviación civil, en el uso de la palabra. Gracias presidente, quisiera comentar usted que voy a presentar una iniciativa diversa, es para reformar el mismo artículo de la misma ley, pero quiero comentar usted que se han sumado a la iniciativa algunos compañeros senadores, concretamente la senadora Ivonne Álvarez García, la senadora Angélica del Rosario Araujo, la senadora María Marcela Torres Peinberg, el senador Luis Sánchez Jiménez, el senador Marco Antonio Blasquez Salinas y el senador Ángel Benjamín Robles Montoya. Efecto, le haré entregas al presidente para que quede inscrito en el diario de los debates, en los términos que la estamos presentando. Compañeras senadoras, compañeros senadores, quizás esta historia les resulte familiar. Un usuario del transporte aéreo llega al aeropuerto con 45 minutos antes de la partida del vuelo y la persona que las atiende en el mostrador les dice, señor, su vuelo ha sido cerrado, ya no hay manera de emitir su pase de abordar, por lo tanto usted tiene las siguientes opciones. La primera es que se pierda el costo del boleto, que lo hacen algunas aerolíneas. La segunda es que le ofrezcan otro vuelo y hay que pagar a la aerolínea una cuota, le llaman ellas de penalización, y otro pago adicional por el cambio de tarifa. Aunque sea la misma ciudad, aunque sea el mismo destino, hay que pagar una aportación adicional por cambio de tarifa. Eso es cuando bien le va al usuario o cuando de plano ya pierde todo y se tiene que ir a su casa. Ahora bien, las aerolíneas ofrecen no solamente el servicio de traslado de personas, sino también asumen, en el servicio que ofrecen, un compromiso de hora de partida y hora de llegada. La práctica común, diría yo muy común, es que ya se hace costumbre en nuestro país los retrasos y las demoras en los vuelos, que van desde la media hora, una hora, dos horas, tres horas, y lo único que ofrecen las aerolíneas, a diferencia cuando uno no llega a tiempo, es una disculpa. Una disculpa que no es suficiente para quien tiene un compromiso de llegar a una cita médica y la pierde. Una disculpa que no es suficiente para quien toma un vuelo y no llega a una cita de trabajo. Una disculpa que no es suficiente para quien tiene que trasladarse a otra ciudad para ir a un evento que ya lo pagó y que seguramente también va a perder el costo de la entrada y también se va a perder del espectáculo si es porque va. Y son diversas y diversas historias que contarán quienes hacen uso de este medio de transporte y que sufren de las demoras. Yo lo que les quiero comentar que en muchas ocasiones el pretexto que ponen las aerolíneas, por lo menos eso se dice públicamente, es que por cuestiones atribuibles a los aeropuertos o por tráfico, pues se demoran los vuelos sin que esto le represente al usuario ningún tipo de retribución. Lo que estamos planteando, porque nosotros consideramos que no hay equidad, entre lo que pasa con el usuario cuando no llega a tiempo, por llamarlo de alguna manera, aunque todavía esté el avión en la salida, con lo que plantea la aerolínea cuando se retrasa. No hay equidad, no es lo mismo. Por eso lo que estamos planteando es una sanción, pero una sanción distinta a lo que comúnmente conocemos. Regularmente es una multa que vale erario. Lo que nosotros estamos planteando es una reforma al artículo cincuenta y cuatro de la ley de aviación civil, a efecto de que la aerolínea se comprometa primero a cumplir con lo que ofrece, el traslado pero también los horarios de salir y de llegada. Y si no cumplen, en los términos que ofrecieron el servicio, tendrá que resarcirse o retribuirle al usuario el equivalente al 10% del costo del boleto, por cada hora de retraso. Si es una hora, se le tendrá que reintegrar al usuario el 10% del boleto. Si son dos horas, el 20%. Y así sucesivamente, inclusive si llegan a las 10 horas, pues el 100% del costo del boleto. Esto es realmente una medida justa que puede poner en una sana justicia entre el usuario y las aerolíneas. Quiero comentar a ustedes que en el tema de tarifas ya se presentó una iniciativa por parte del senador Miguel Romo, porque también nos parece que en muchas ocasiones son abusivas las aerolíneas cuando ofrecen los servicios y que cuando se trata de un traslado de una ciudad a otra, de un aeropuerto a otro, las tarifas cambian, aunque sea el mismo trayecto, dependiendo del horario y de la demanda. Y puede haber un vuelo que cueste en un horario 1.500 pesos y el mismo vuelo, la misma aerolínea, solo en otro horario puede costar 5.000. Obviamente esto nos parece, desde la perspectiva del usuario, un abuso. Consideramos que el servicio que prestan las aerolíneas es eso, un negocio, pero lo que no se vale es abusar y con medidas abusivas y tramposas se afecta al usuario. Porque insisto, no puede llegar un usuario con 45 minutos antes cuando ya le están cobrando. Sin embargo, ya es muy común los retrasos y no pasa absolutamente nada. Concretamente, la iniciativa de proyecto de decreto que estamos presentando que reforma el artículo 54 de la ley civil a la letra dice Artículo 54 Cuando exista retraso en el servicio de transporte aéreo, el concesionario o permisionario deberá reembolsar al pasajero el 10% del precio del boleto o billete de pasaje por cada hora de retraso respecto a la hora de llegada convenida. Cada hora incompleta deberá ser reembolsada de manera proporcional. En vuelos de conexión, el concesionario o permisionario será responsable, en su caso, de los daños causados a pasajero y equipaje facturado en tránsito o retraso en el servicio de transporte aéreo. Si la conexión forma parte del contrato celebrado entre el concesionario o el permisionario y el pasajero. Transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial. Es cuanto, presidente, pongo entonces a consideración el nuevo texto de la iniciativa que ha tenido algunos ajustes en razón de que se sumaron algunos compañeros senadores y han hecho una propuesta de modificación para efecto de que queden en el diario los debates. Muchas gracias.